Una vecina, detalles de los cadenas con una espada. Fue en ese momento donde ya finalmente terminó interveniendo el carabinero. De hecho, ha visto un anuncio por parte de uno de los vehículos que tenía precisamente un altavoz, donde se anunciaba que iban a intervenir, se estaban viendo que las personas de edad y también que fueran niños, también han de esta manifestación inmediatamente después. Es decir, con la intervención. La intervención no solamente fue con el personal de los autores del público, sino también con personas montadas. Y en estos momentos podemos afirmar que al menos hay una persona detenida. Si no tenemos claro cuál es la razón con la cual esta persona está detenida, no estaría en todo caso dentro del grupo que saqueó el mercado en el espacio de servicio, sino que tendría que ir con otros hechos relacionados a dos barricas, por ejemplo, el cuadro de Mastacán, que tiene la situación que está viviendo en estos momentos en Concepción. David, déjame contarte y le contamos a todos los que están en esta transmisión. Por supuesto, estamos en pantalla de Biblia. A la izquierda usted tiene la situación en la región del Bíoío, ciudad de Concepción, donde al menos una persona ya fue detenida de hechos derivados del saqueo de esta estación de servicio, la tienda de conveniencia de la estación de servicio. Y al costado derecho, lo que usted está viendo, es el estado en el que quedó el autónomo articular, que fue el que nado hace minutos, nada más, en otra estación de servicio. Esta vez el ingreso a la ciudad de la Serena, en Francisco de Aguirre, que se hace llegar a la Ruta 5, allí donde se toma directamente para bajar.